¡Wow! Suena bastante bien. Entonces, vamos a empezar. Voy a hacer una especie de unboxing rápido para mostrarles lo que compré. Pedí cuatro de los Pocket Fingers que vienen empaquetados individualmente junto con un stack stick y cuatro tapitas de repuesto. Luego tenemos cinco monedas falsas, de las que hablaré un poco más más adelante. De hecho, solo compré dos, entonces me sorprendí cuando abrí el paquete y vi que el inventor Farshad Cayud muy amablemente incluyó de regalo una de cada una de las monedas falsas que ofrecen. Y está padre porque eso significa que vamos a poder probar más monedas en este video. Y finalmente, esto de aquí son unos imanes que compré para otro video que espero tener listo muy pronto. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas a la caja de moneda y asegúrate de seleccionar la campana para recibir una notificación cuando hay un nuevo video en el canal. Hace poco vi una publicación de un joven que contaba que un día le mostró a su abuelo una moneda muy bonita de plata de su colección, pero antes de que se diera cuenta, su abuelo la arrojó al piso y al escuchar el sonido de la moneda golpeando contra el piso, dijo algo así como que, ah, sí es real. Entonces, a eso le llamamos una prueba de sonido ping muy extrema. Afortunadamente, hay otras formas menos dañinas de hacer esta misma prueba. La manera más común de hacer el ping test es balanceando la moneda sobre el dedo y golpeándola con otra moneda, así. Pero hay algunas desventajas a este método y ahí es donde entra en juego el pocket finger. Farshad lo describe como una innovación moderna a la histórica prueba de sonido ping. También dice que el pocket finger tiene varias ventajas sobre otros métodos, como el hecho de que produce un sonido más largo y resonante, menor riesgo de que se caiga la moneda, la habilidad de probar varios tamaños diferentes, incluso monedas muy pequeñas que pueden ser difíciles de probar en el dedo, y ofrece diferentes métodos de producir el sonido. Puedes hacer el ping con el mismo dispositivo o ligeramente golpear la moneda con el stack stick. Entonces, ¿cómo ven si probamos estas monedas con el pocket finger? Usaremos Precious Coin Tester, que es la aplicación oficial recomendada para el uso con el pocket finger. Es gratis y está disponible para iPhone y Android. Bien, pues estas son las cinco monedas que recibí de Sound Money Metals. Tenemos el dólar de la paz, el dólar Morgan, el American Silver Eagle, un medio dólar Liberty andante y una media onza de oro. Desafortunadamente no tengo otra media onza de oro auténtica, entonces nos vamos a esperar a probar este en otro video. Sí tengo auténticas de estas monedas, entonces, ¿qué les parece si empezamos con el American Silver Eagle y el dólar Morgan? Que me parece que son las monedas de las más falsificadas en el mundo. Cuando haces la prueba de sonido, lo ideal es siempre tener una moneda auténtica que puedes usar como referencia. De mano izquierda siempre voy a tener la moneda auténtica y de mano derecha la moneda falsa. De hecho, aquí ven que dice ahí Fake Copy. Y este es el otro lado de la moneda, aunque lo que realmente queremos hacer es escuchar el sonido que producen. Entonces vamos a probar estas monedas. Para probar una moneda, simplemente hay que presionar de este lado y eso abre aquí el dispositivo para poder meter la moneda. Hay que asegurarse de que esté más o menos al centro. Y la primera técnica para probar es simplemente presionando la moneda y luego soltando. Y eso produce un sonido, un ping al golpear este pedacito de plástico. Entonces vamos a probar esta American Silver Eagle con la aplicación. Dice Bad. Al usar el Stack Stick, quieres golpear la moneda en un ángulo de 45 grados. O sea, no así directamente en el canto, sino más a la orilla. Para que produzca un mejor sonido. Bien, vamos a probar ahora la American Silver Eagle auténtica. Y 3 de 3 una vez más. Ahora aquí tenemos el dólar Morgan, que es una moneda favorita de coleccionistas en todo el mundo. Y una moneda muy altamente falsificada a nivel mundial. Y sería interesante ver cuántos de nosotros podríamos simplemente con ver la moneda, diferenciar y saber cuál es la auténtica y cuál es la falsa. Pero bueno, vamos a probar estas monedas. Vamos a escuchar la copia del dólar Morgan. Y dice Bad. O sea, sí es una copia. A mi oído no muy bien entrenado. No sonó tan mal, de hecho. Este tiene un buen timbre. Pero vamos a ver si es cierto. Vamos a comparar ese sonido con el Morgan auténtico. Dice 3 de 3. O sea, que sí es una moneda auténtica. Y definitivamente tiene un sonido mucho más brillante y mucho más bonito. Vamos a escucharlo una vez más. Por lo que he visto en el canal de YouTube de Sound Money Metals, al hacer esta prueba hay que poner atención a estas tres cosas. El sonido del ping, la duración del sonido y la rapidez con la que disminuye el sonido, si es abrupto o gradual. Entonces, ahora con el dólar de la paz, acerqué el micrófono lo más que pude a las monedas para ver si escuchamos esas tres cosas. El sonido, la duración del sonido y qué tan rápido disminuye el sonido al final. Les recomiendo que usen audífonos para poder escuchar mejor las pruebas. Va el dólar falso. No duró mucho el sonido y se cortó algo rápido al final. Ahora va el dólar auténtico. Definitivamente duró mucho más el sonido y el sonido desvanece suavemente al final. Ahora tenemos las monedas de medio dólar, Walking Liberty, con una hila muy muy bella en el reverso. Va la moneda falsa. Y es falsa. Creo que con el tiempo voy distinguiendo mejor entre el sonido de la moneda auténtica y la moneda falsa. Va la auténtica. 3 de 3. Esta también es buena. Y claro, no podemos dejar pasar la oportunidad de probar monedas mexicanas también. Entonces vamos a probar estas dos monedas olímpicas. Ya había mostrado esta moneda falsa en otro video. Y es curioso que al voltearlas está mal también la orientación. Hay dos cosas que debo mencionar acerca de la aplicación Precious Coin Tester. Y la primera es que a veces puede ser difícil encontrar la moneda que buscas. Si ponemos Olympic, dice que se encontraron 557 monedas. Entonces vamos a poner aquí donde dice Worldwide. Vamos a poner América del Norte. Dice 30 monedas, pero no se encuentra aquí la moneda que buscamos. Si ponemos el año 1968, no aparece ninguna moneda. Tenemos que ir aquí a América Central. Y ya aparece la moneda que buscamos. La segunda cosa que quería mencionar es que vemos aquí un candado. Dice que se requiere una suscripción. Y la suscripción, si vemos aquí, la suscripción vale 3 dólares con 49 centavos por un mes. No es de que compras la aplicación o lo pagas una sola vez. Este es un cargo recurrente de cada mes para poder usar la aplicación completa. Entonces quise mencionar esas dos cosas. Entonces no vamos a usar la aplicación para probar estas monedas, pero sí vamos a escuchar la diferencia en sonido. Esta es la moneda falsa. Y la auténtica. Y ya por último, he escuchado que la plata sterling tiene en particular un sonido muy agradable. Entonces vamos a probar esta onza Troy, que es 0.925. Entonces vamos a escuchar. A ver cómo suena. ¡Wow! Suena bastante bien. Creo que es importante mencionar que el Pocket Finger está diseñado únicamente para confirmar el contenido del metal de una moneda y no necesariamente para confirmar su autenticidad. En otras palabras, es útil para determinar si esta moneda realmente contiene un 90% de plata, pero no nos va a ayudar a determinar si es falsa en otro sentido. Por ejemplo, si este dólar de la paz dijera 1964 con una marca de seca D y lo probamos, es posible que pase la prueba porque bien podría ser un dólar de la paz auténtico con un 90% de plata. Pero eso no significa que es un dólar auténtico de 1964. Alguien pudo haber falsificado la fecha en la moneda. A continuación, repasemos brevemente lo que se debe y no se debe hacer al usar el Pocket Finger. Les recomiendo mucho a que sigan el canal del inventor del Pocket Finger en YouTube. Se llama Sound Money Metals. Les dejo el link en la descripción abajo. Y el canal tiene muchos videos con excelente información sobre cómo usar el Pocket Finger correctamente. Entonces no vamos a entrar mucho en detalles sobre eso ahorita, pero sí quisiera advertirles que hay por lo menos dos tipos de monedas que no debes de probar con el Pocket Finger. Monedas Proof y monedas con una pátina atractiva. Las monedas Proof tienen un acabado espejo muy delicado que puede dañarse fácilmente. Entonces no es recomendable usar este aparato en ese acabado. Si usas el Pocket Finger en monedas con pátina, te arriesgas a que se dañe o se limpie, por así decirlo, la pátina en la moneda al sujetar la moneda en el Pocket Finger. Entonces, si te gusta una moneda por su pátina, es mejor usar otro método para probar esa moneda. También tengan mucho cuidado con monedas de oro. El oro es muy blando, por lo que siempre existe el riesgo de dejar una marca en el canto de la moneda si se golpea demasiado fuerte. Además, en lo personal, no recomendaría usar este aparato en monedas nuevas o en monedas en perfectas condiciones sin circular, pero esa es solo mi opinión. Creo que este dispositivo está diseñado para usarse principalmente en monedas que cotidianamente manipulas con las manos y en monedas en las que no te preocupas si quizás se marquen un poco. Algo que creo que es realmente genial es que puedes comprar este aparato directamente del inventor. Para comprar el Pocket Finger pueden usar el link en la descripción abajo, que es un link afiliado que me daría un porcentaje mínimo de la compra sin costo alguno para ustedes. Entonces, si gustan, pueden apoyar de esa forma el canal. Si no, no hay problema. Pueden ir directamente a coinpinktest.com Podrían seleccionar aquí el botón azul donde dice Buy It Now, pero les quiero mostrar un poco del sitio. Esto es lo que reciben al comprar un Pocket Finger. Reciben el Pocket Finger, el Stack Stick, cuatro tapitas de repuesto, videos, contenido digital, la aplicación, dos PDFs muy interesantes y envío gratis dentro de Estados Unidos. Luego, si bajamos aquí, vemos que hay una promoción. Sí dice hasta agotar existencias para que lo tengan en mente, pero por cada dos Pocket Fingers les llega gratis una moneda, una de las que mostré ahorita, falsa, para poder practicar con esa moneda. Ahora sí, si seleccionamos el botón azul de Buy It Now, aquí ponemos nuestra información y nuestro domicilio para el envío. Y si ofrecen envío internacional, si ponemos aquí como ejemplo México, el envío internacional tiene un costo de 20 dólares y incluye hasta cuatro Pocket Fingers por envío. Aquí pueden seleccionar la cantidad de cuantos quieren y aquí vemos el total del pedido. Si piden cuatro Pocket Fingers, les llegarían dos monedas falsas, gratis, aunque no viene aquí especificado. Y les recuerdo que el envío internacional cuesta 20 dólares, entonces ya con envío cada Pocket Finger tendría un costo de 30 dólares en vez de 25 dólares. Muy bien, pues me da mucho gusto poder hacer esta primera rifa gratis aquí en el canal. Uno de ustedes se llevará un Pocket Finger nuevo completamente gratis. Farshot muy amablemente ofreció apoyarme en estas rifas. En esta ocasión, esta rifa estará abierta únicamente a nuestros seguidores con una dirección en México, ya que el premio incluye envío gratis dentro del país. También estamos haciendo una rifa gratis en el canal de inglés, The Coinbox, para nuestros seguidores en Estados Unidos. Entonces, si ustedes o algún amigo que tengan vive allá, están cordialmente invitados a participar en la otra rifa. Para participar, solo hay que completar estos tres pasos. Pasa uno, suscríbete al canal. Si ya estás suscrito, te lo agradezco muchísimo. Cuando te suscribes al canal, me ayudas a poder seguir creando videos como este y te mantiene al tanto de nuevos videos que voy subiendo. Paso dos, deja un comentario en este video. Puede ser un saludo o una pregunta o simplemente comenta qué te pareció el Pocket Finger. Paso tres, comparte este video. Lo puedes compartir en redes sociales o simplemente con un amigo numismático. Y listo, tendrás la oportunidad de ganarte un Pocket Finger incluyendo envío gratis en México. El jueves 23 de junio haré una transmisión en vivo aquí en el canal en donde seleccionaré al ganador de la rifa. Dejaré más detalles sobre esto en la descripción abajo. En resumen, creo que el Pocket Finger es una herramienta que todo coleccionista debe de tener a su disposición. No digo necesariamente que debes de probar cada moneda en tu colección, pero definitivamente sí vale la pena usarlo en monedas que compras a terceros y en cualquier moneda de la que sospechas de su autenticidad. Es una herramienta sencilla que funciona bastante bien en mi opinión. Se pueden ganar uno completamente gratis, entonces no se les olvide participar en la rifa. Bien, pues es todo por ahora. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!